Era una ofensa al recuerdo de todas nuestras abuelas. Lamentablemente esta ofensa se mantiene. No ha habido posibilidad de llegar a un acuerdo. Recordemos lo que se solicitaba, era una retractación, una disculpa pública, una indemnización simbólica que sería donada a un colectivo memorialista y una condena en trabajos a pie de fosa. Finalmente, la defensa del diputado de Vox no ha aceptado ningún tipo de acuerdo, ni siquiera retractarse únicamente, que también se lo hemos ofrecido. Y el siguiente paso será una querella criminal contra Ortega Smith ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Y por desgracia, una vez más, las víctimas de franquismo sienten una ofensa que se sabe cuándo empieza, pero no cómo termina. Muchas gracias. Antes lo comentábamos en letrado. Finalmente vamos al Palacio de Justicia de la Villa de París. Y bueno, por economía procesal ya hay otra denuncia ahí, es de prever que aún en los esfuerzos y todos por economía procesal todo vaya en el supremo de la misma forma que está yendo la primera denuncia. Sí, esta parte interpondrá una querella por calunias y por injurias graves hechas por publicidad. No olvidemos que lo que se está enjuiciando no son hechos de hace 80 años, sino unas declaraciones de hace unos meses, de octubre de 2019, en Televisión Española, y a partir de ahí lo que pueda manifestar el Ministerio Fiscal será objeto de debate y quizás de acuerdo.